¿Qué vamos a jugar? ¿A la gallinita ciega? ¿Algo así? Qué idea más original y divertida, mi amor. ¿Y eso que aún falta una sorpresita más? ¿Qué será? ¿Qué será? Tranquilo, yo te voy a decir cuándo quitarte la venda, mi amor. La diversión recién comienza. Ahora sí, Nachito. Quítate la venda. ¿Te gusta la sorpresa, mi amor? Me sorprendes. Cuánta imaginación. ¿A qué vamos a jugar? ¿Al secuestrador y al secuestrado? ¡Por favor, por favor, déjeme salir! ¡No me haga daño, señor! ¡Me haga daño, por favor! ¡Mentira, castiga, me castiga! ¡No hay ningún juego, Nacho! ¡Ah, me encanta! ¿Cómo te metes en el personaje? Te estoy hablando en serio, Miguel Ignacio. Esta es una pistola de verdad, con balas de verdad. Y tarde o temprano tenías que pagar por lo que me hiciste sufrir. Espósate a la cama. ¡Vamos! Espósate a la cama. Tres años de mi vida contigo, Miguel Ignacio. Para que al final nunca te separes de tu mujer. Me prometiste que te ibas a vivir conmigo, lejos de tu familia. Te esperé en el avión y nunca llegaste. Emprendí un viaje solo y destruida. Y empecé una depresión de un malo, Miguel Ignacio. Y entonces entendí que no valía la pena tirar a la basura mi vida por una persona como tú. Trabajé, trabajé tanto para lograr lo que tengo ahora. Y nunca más depender de nadie. Y aquí me tienes. El mundo da vueltas. Antes, mi vida dependía de ti. Hoy es al revés. Cuenta tus últimos segundos, Miguel Ignacio de las Casas. En breve, estarás donde mereces estar. Arrepentiendo en el infierno. Claudia, por favor, bajes arma. La voy a bajar después de matarte. Perdóname por lo que te hice. ¿Qué hiciste? Lo que has dicho. ¡Dilo tú o si no te mato! Está bien, está bien, está bien. Te engañé. ¿Qué más? Te dejé plantada. Pero eso fue porque quería quedarme con la imprensa, con el nombre, con el dinero, con todo. Pero mi sola resultó ser más astuta de lo que pensé y no funcionó. ¡No quiero que te justifiques! Solo acepta lo que eres y yo te mato. Perdóname, por favor. Soy una basura, te mentí, te engañé. Sí, sí. Y te conseguiste otra secretaria. Y te olvidaste de mí. ¿Es por eso que la atropellaste por celos? ¡Ah! ¿Qué querías que digas? Sí. Yo nunca dije que no te iba a matar. Solo quería que me das tranquilo y sin cargos de conciencia, Nachito. No, 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 por favor. No me mates. Por favor, lo siento. Lo siento. Tú has vencido muy malo contigo. De verdad me arrepiento, Claudita. Por favor, no me mates. Hazlo por los buenos momentos que pasamos. Por favor. Lo siento, Nachito. Claudio, por favor. Claudio, no. No, no, no. Claudio, no. No, no. No. ¡Fallé! Fallé. Nunca tuvo buena puntería. Pero esta vez no voy a fallar. No, 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 no. Otra vez te salvaste, Nachito. Bueno, la tercera es la vencida. No me mates, por favor. No me mates. No me mates. Oh, no te pudiste aguantar. No, no me mates. No me mates. No me mates, por favor. Bueno, 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 bueno. Ya tuve suficiente. Adiós, Nachito. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué? ¿Es que llevo mi carro? ¿No? ¿Si? ¿Bravo a mi carro? ¡Suscríbete al canal!